Hola, ¿qué tal? Esto es Amor de Perros. Bueno, hemos visto que muchos restaurantes aquí y en otros lugares están incluyendo dentro de su menú alimentos también para las mascotas. Es decir, ya no solamente son sitios pet friendly donde podemos estar con ellos, sino que además los incluyen dentro de la carta. Y precisamente este fin de semana estuvimos aquí en Miami en el lanzamiento de una cajita para los perritos en una cadena de restaurantes de comidas rápidas saludables. Fue un evento fantástico donde asistieron muchos colombianos muy reconocidos como Catarina Maya, Juan Pablo Llano, José Miguel Sánchez, Alfredo Cuellar, entre otros, que además compartieron un rato fabuloso con sus mascotas y pudieron degustar de esta cajita que además es muy especial porque contiene un smoothie especial para ellos, contiene unas albondiguitas y contiene un juguetico, algo muy atractivo puesto que definitivamente es una cajita pensada en ellos. Pero lo que más llama la atención es que los propietarios se dieron cuenta que a ellos los visitaba mucha gente ya no tanto con niños como con perros. Miren cómo ha cambiado toda esta sociedad que ya es una sociedad multiespecie y donde obviamente hay que pensar en los perritos y por eso incluyeron todo su concepto de comida saludable donde también lo que incluyen para los perritos es altamente saludable. Sabemos que ellos hoy en día están comiendo carne, están comiendo vegetales, están comiendo frutas y bueno eso fue lo que decidieron formular en este alimento especial pero sobre todo algo muy tierno, algo muy divertido y algo muy especial para los perritos. Bueno, esto fue Amor de Perros, hasta que nos vemos la próxima semana con mucho más por Trendeando. Chao, chao. ¿Te ves tu cajita? ¿Tu cajita? ¿Sí?